¿Qué es Marx? Eso quiere decir que en base a procedimientos puramente empíricos la economía nada puede decir sobre el significado de categorías como producción, propiedad, trabajo, etc., que son centrales a la economía política en tanto que ciencia. Lo que Marx ofrece es una crítica de la economía política, lo cual significa que en los manuscritos se ha efectuado, dice Marcuse, una transformación del fundamento económico en un fundamento filosófico. Es decir, se ha producido ahí el movimiento contrario a lo que el marxismo ortodoxo, que no conocía los manuscritos, afirmaba de Marx. Y en realidad eso es lo que se decía, que Marx había abandonado la filosofía para dar un salto hacia lo social y lo económico, que Marx había considerado que la filosofía era algo que tenía que ver con el idealismo y que, por tanto, su tránsito al materialismo impulsó un abandono necesario de la filosofía. Pero lo que está viendo Marcuse acá es que en los manuscritos en realidad Marx genera una fundamentación filosófica de la economía. Entonces se equivocan, por tanto, quienes piensan que el marxismo es una ciencia de hechos, una ciencia rigurosa de carácter óntico. Marx no es el fundador de una ciencia óntica, sino de una crítica de la economía política que examina sus categorías fundamentales, las de la economía, pero desde una perspectiva ontológica. Dice Marcuse, cito, la economía política es objeto de la crítica en cuanto a justificación o encubrimientos científicos de una alienación y desvalorización totales de la realidad humana, tal como la presenta la sociedad capitalista. Esta economía política es la sanción científica de la inversión del mundo humano socio-histórico en un mundo extraño de dinero y mercancías. La economía política sanciona entonces como hechos lo que en realidad es una inversión del mundo humano. ¿Y por qué razón? Porque carece de una dimensión normativa del ser humano. Y es esto precisamente lo que pretende corregir Marx. Dice Marcuse, pues lo que he señalado por la economía política no es sólo un estado de cosas económico, sino una alienación del hombre, una desvalorización de la vida, una inversión y una pérdida de la realidad humana. Fin de cita, página 72. Bien, entonces pues Marcuse inicia la presentación de esta crítica de Marx a la economía política con un análisis de la categoría trabajo. El problema de la economía política es que ha realizado una separación entre el trabajo, que ve como un hecho objetivo, y la existencia del trabajador, con lo cual se cae en un reduccionismo inaceptable. Pues como ya se insinuó antes, el trabajo es una actividad fundamental de la especie humana, ya que a través de ella se produce a sí misma. El hombre se produce a sí mismo, a través del trabajo. En este sentido, trabajo no es una categoría económica, es decir, óntica, sino una categoría ontológica. A través del trabajo, nos dice Marx en los manuscritos, el hombre produce al hombre, y como tal es la expresión real de la libertad humana. Es decir, el trabajo no es una pura acción instrumental. En el trabajo el hombre viene libre y se realiza libremente a sí mismo. Por lo cual, dice Marx, cito, ahora se torna claro en qué medida el trabajo fue considerado con razón como categoría ontológica. Página 94. Todavía más, la tesis de Marx es que esta visión ontológica del trabajo la toma Marx de Hegel. De modo, cito, que los manuscritos económico-filosóficos ofrecen la prueba directa de que la teoría marciana arraiga en el centro de la problemática filosófica de Hegel. Fin de cita. Ya hablaré de esto un poco más adelante, pero como ven ustedes, pues esto entronca ya directamente con la interpretación que había hecho Horheimer de la filosofía social en su discurso inaugural. La operación que realiza Marx en los manuscritos, en especial en el primer manuscrito, en esa sección denominada el trabajo alienado, es mostrar que la economía política naturaliza fenómenos que en realidad son históricos, como por ejemplo la propiedad privada. Coloca la propiedad privada en un ficticio estado de naturaleza, bajo el supuesto de que por esencia los humanos son egoístas y necesitan tener o poseer algo propio para garantizar su supervivencia, es decir, una teoría de la naturaleza humana, una antropología, en el sentido que decíamos antes. Y aquí Marcuse lanza entonces una lectura clave, una interpretación clave. Una cosa es la propiedad y otra cosa es la propiedad privada, es decir, individual. Ya dijimos antes que el ser genérico, en tanto que especie, gatung, ha de ser entendido como un ser social, es decir, orientado básicamente hacia la cooperación. Y esto significa que el hombre, en tanto que ser social, necesita apropiarse de la naturaleza, necesita ser propietario de alguna manera, apropiarse de ella pero no como propiedad privada, para lograr reproducir su vida produciéndose a sí mismo. Por eso Marcuse distingue entre una propiedad verdadera, que es la correspondiente al hombre como ser genérico, y una propiedad alienada que corresponde a la situación en la que el trabajo del hombre ha sido enajenado, por el capitalismo. El hombre necesita apropiarse de los medios que requiere para desplegar su libertad, de modo que hay una forma de propiedad que corresponde a la esencia del hombre, y no tan solo a los deseos egoístas de los individuos. No es un mero tener y poseer, dice Marcuse, sino que se trata de que el hombre, en sociedad, en comunidad, pueda tener acceso a los medios y recursos que necesita para ser libre. Pero para lograr esto, se requiere que el trabajo no esté alienado, es decir, que los hombres, todos, puedan disponer de los frutos de su trabajo, en lugar de que estos frutos les sean expropiados por el capitalista. A través del trabajo libre, los individuos se apropian, es decir, se hacen propietarios de los medios que requieren para desplegar plenamente sus competencias humanas, sus disposiciones genéricas. Pero, cuando el hombre se convierte solo en un instrumento para sobrevivir, entonces el individuo se deshumaniza y es separado de su ser genérico, con lo cual se vuelve un competidor por los recursos que la sociedad libre debería ofrecerle. De este modo, como lo mostrara Marx, la propiedad privada es efecto histórico del trabajo alienado. Aquí viene entonces la pregunta que Marcuse ha querido resolver, la pregunta de Lenin, ¿qué hacer? Pues recordemos que el marxismo es ante todo una actitud práctica orientada hacia la transformación de las relaciones sociales enajenadas por el trabajo y la propiedad privada capitalista. El diagnóstico de Marcuse de la mano de Marx es que en la sociedad capitalista la separación entre esencia y existencia ha llegado hasta el punto de lo intolerable, como ya había dicho antes en su texto de 1928, recuerden. A ver, ¿esto qué significa? No es que antes del capitalismo haya existido una unión entre esencia y existencia. Marcuse acá no está romantizando las comunidades precapitalistas, ni nada por el estilo. En realidad nunca ha existido en la historia humana tal situación. Nunca el hombre ha vivido reconciliado plenamente consigo mismo. El punto es que con la alienación del trabajo en la sociedad capitalista se ha llegado a un momento histórico en el que la acción radical se torna necesaria. También lo vimos antes en el texto de 1928. La deshumanización ha llegado a su límite extremo. Y esto quiere decir que ha llegado el momento de negar la negación como única alternativa para realizar la libertad humana. Pero, insisto, no se trata aquí... Esa negación de la negación no supone un retorno hacia algo previo de lo cual se haya alienado el hombre. En lugar, el hombre nunca ha estado reconciliado consigo mismo. Más bien, de lo que se trata aquí es de anunciar una reversión de la situación vivida en el capitalismo, en la que la objetividad del trabajo no corresponde a la vida genérica de la especie, sino tan solo a la del individuo aislado de la comunidad. Pero tal reversión, entonces, no apunta hacia atrás, sino hacia adelante, hacia la revolución, como siempre ha querido decir Marcuse desde sus textos anteriores. Por eso afirma que el Marx de los manuscritos nos ha provisto de una fundamentación filosófica de la revolución. Página 66. Cito. Sobre el fundamento de una idea de esencia del hombre y de su realización, solo sobre este fundamento es capaz de convertirse un hecho económico en la base real de una revolución realmente transformadora de la esencia del hombre y de su mundo. Página 73. ¿Qué es lo que se anuncia entonces? Pues que el capitalismo mundial ha creado unas condiciones de intolerabilidad. No es que se haya aliena, no es que se haya producido una cosificación total. Recuerden la crítica que hacía Marcuse en el texto anterior a Lukács. No es que el hombre haya perdido su esencia, nunca la pierde, sino lo que está diciendo es que en condiciones del capitalismo, por primera vez en la historia, la acción del hombre sobre sí mismo puede llegar a tener efectos realmente revolucionarios porque esa situación se ha hecho intolerable. Es decir, que por primera vez el hombre pudiera lograr transformar su esencia. Y este es un motivo que luego en los años 60 reaparecerá en los escritos de Marcuse, la idea de una especie de mutación, de una intervención radical del hombre sobre sí mismo, de una nueva técnica que le permitirá dotarse de una nueva sensibilidad, de un nuevo cuerpo, etcétera. Pero bueno, de esto no voy a ocuparme aquí. Más bien quisiera pasar a la última sección del texto que es dedicada por Marcuse a examinar en detalle la lectura que hace Marx de la Fenomenología del Espíritu en la parte final del tercer manuscrito de Marx. No voy a detenerme mucho en esto porque demandaría un video diferente y mucho más largo, sino que señalaré tan solo unos puntos que considero relevantes para la comprensión general del texto de Marcuse. En primer lugar, ya lo dijimos, Marcuse está combatiendo la interpretación marxista según la cual Marx superó a Hegel y se distanció de la filosofía a través de sus estudios económicos que pusieron a Hegel de cabeza, el paso del idealismo al materialismo. En los manuscritos se muestra, por el contrario, que esta es una lectura equivocada. Marx nunca se separó de Hegel, sino que operó una crítica al interior de la problemática filosófica abierta por Hegel, radicalizándola de la mano de Feuerbach. Marx toma de los jóvenes hegelianos y específicamente de Feuerbach una radicalización de la problemática planteada por Hegel, pero en realidad nunca fue más allá de esa problemática. Dice Marcuse, cito, solo porque para Marx existen en Hegel descubrimientos realmente positivos sobre cuya base puede y debe continuar trabajando, solo por ello, según él, puede y debe convertirse la filosofía de Hegel en objeto de la crítica. Fin de cita, página 144. Ahora bien, la pregunta es ¿cuáles son esos descubrimientos positivos de Hegel que Marx entiende y percibe en los manuscritos? ¿Dónde debemos buscar esos descubrimientos? Pues no ciertamente en la lógica de Hegel y tampoco en su filosofía del derecho, sino en la fenomenología del espíritu. Y el Marx de los manuscritos es claro en esto del rescate de la fenomenología del espíritu. Bien. Quedémonos por un momento en la lectura que tiene Hegel del trabajo, de la noción de trabajo, en la fenomenología del espíritu, porque esta es la noción que Marcuse está queriendo rescatar. Dice Marcuse lo siguiente, lo extraordinario de la fenomenología de Hegel, perdón, dice Marx lo siguiente en los manuscritos, lo extraordinario de la fenomenología de Hegel y de sus resultados es la dialéctica de la negatividad como principio motor y generativo que consiste en haber concebido la producción del hombre por sí mismo como un proceso, la objetivación como pérdida del objeto, como extrañación y como superación de la extrañación. Esto lo dice, sí, lo cito de el último de los manuscritos de Marx, en el comentario que hace Marx sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. Entonces digo, quedémonos por un momento en esto de la dialéctica de la negatividad como principio motor y generativo de la historia del hombre. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que el mundo humano jamás es completo, jamás se nos ofrece en su positividad plena, sino que se trata de un mundo contradictorio en el que el hombre siempre está insatisfecho. Más aún, un mundo en el que el hombre nunca se siente en casa, un mundo que le resulta extraño. Es lo que dice Hegel en la fenomenología. ¿Por qué razón? Pues porque el hombre es un ser necesitado, es un ser de algún modo carente, sufriente, diríamos, ya que debe enfrentarse a la naturaleza para generar sus medios materiales de vida. Ontológicamente entonces, el hombre es un ser afectado, tal como lo señaló Feuerbach. Y Marcuse recupera esto en la página 87. Todo esto significa que en el momento en que el hombre se exterioriza para apropiarse de los objetos que ofrece la naturaleza, ya se produce una alienación primera. O sea, el hombre está alienado en realidades de que es hombre. Nunca ha estado reconciliado consigo mismo. Es decir que para Hegel, el hombre ya desde el principio es un ser incompleto que tiende hacia la exteriorización. Esto no ocurre apenas con el capitalismo, sino que opera como el motor dialéctico que impulsa la historia entera de la humanidad. Es decir que la historia humana es la historia de las luchas sociales por cerrar esa brecha. La lucha por negar la negación, pero que hasta ahora no se ha podido completar porque decía Hegel, toda negación de la negación supone una nueva forma de enajenación. Esta es la lectura trágica que narra Hegel en la Fenomenología del Espíritu. Bien, entonces, ¿qué es lo positivo de Hegel que encuentra Marx? La verdad que toma Marx de Hegel no es otra que la incompletud de lo óntico. Vale decir, la idea de que la sociedad humana no se funda sobre ningún principio positivo que reside en el origen y del cual el hombre habría caído, sino en una negatividad irresoluble. O sea, la negatividad radical, como diría G.G. hoy en día. Tal negatividad es ontológica, es decir, que no puede deducirse a partir de hechos empíricos o positivos. La sociedad humana se funda mediante la división y la contradicción. Esta es la gran lección de Hegel. De modo que toda identidad histórica que adquiera la sociedad humana en su devenir es necesariamente precaria. Y la consecuencia de esto, y esto será un debate al interior de la escuela, es si algún sector social, por ejemplo el proletariado, pudiera ser capaz de cerrar esa brecha en algún momento. Porque en realidad el mensaje de Hegel es que la negatividad ontológica impedirá necesariamente que algún grupo de la sociedad, incluyendo el proletariado, pueda monopolizar el sentido de una vez y para siempre. El antagonismo no puede ser erradicado. Y esta será, como les digo, entonces una discusión filosófica y política al interior de la escuela de Frankfurt si la revolución es posible o no. Y si es posible, ¿cuál sería el sujeto político encargado de hacerla? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!